Hola, hola, ¿qué tal? Te saluda Elio Laguna y estoy aquí con mi querido amigo Lázaro Berstein. Lázaro, ¿cómo estás? Muy bien, Elio, muy bien, aquí en Medellín, disfrutando, entre amigos, una ciudad hermosa, como pueden ver. ¿Y qué estamos haciendo acá? Pues estamos en el taller Maestría en Múltiples Fuentes de Ingreso y mañana, mañana es el tema bueno. Lázaro, ¿qué nos vas a platicar mañana? No puedo decir nada, tienen que venir, tienen que venir. Tienen que venir, tienen que contactarte para el siguiente taller. ¿Qué ha pasado, Las Agro, platicarnos? ¿Qué ha pasado? Vamos a día y mes. Vamos a la mitad del evento, exactamente. Vamos a la mitad y han pasado muchas cosas. Las personas ya saben cómo crear un libro, cómo escribir un libro, cómo subirlo a Amazon y convertirlo en bestseller. Hoy aprendieron a cómo crear un infoproducto y ponerlo en Clickbank para que esté a la venta. Y ayer generaron 15 mil dólares. 15 mil dólares. Elio les enseñó, Elio, Regina y Osvaldo les enseñaron la metodología de ventas a altos precios. La gente la aplicó y generaron 15 mil. 15 mil dólares. En vivo, en un evento. Es algo impresionante, algo que no sucede en otros eventos donde nada más vas, tomas notas para luego implementar. Pero si no implementas en menos de 24, hay una teoría que dice 72 horas. Mi teoría es que si no implementas en menos de 24 horas, ya no implementaste nunca. Es por eso que nuestros eventos son de acción en el momento. Es por eso que nuestros coachings son de acción en el momento. Y por eso debes de acercarte a este señor, a Lázaro Verstein, la siguiente vez que te ofrezca una entrevista. Tenla con él porque te va a invitar a algo que es de acción y que es de resultados. Resultados solo están cuando tomas acción y cuando no tomas acción, pues es teoría que se queda en el lintero, en la nada. Entonces, ahí lo tienes. Sigue a Lázaro. ¿Dónde te podemos encontrar, Lázaro? Bueno, busquenme en internet y pongan Lázaro Verstein. Es más conocido que Brian Tracy y que Bob Proctor. Pero también en AcademiaDelPensamiento.com. De AcademiaDelPensamiento.com. Mi tema es el desarrollo personal, va a estar hablando en serio. Y mañana voy a estar hablándoles a las personas que están en el evento a cómo cambiar el chip, cómo cambiar el programa y reprogramarse con ideas positivas para su vida, para lograr lo que quieren. Pues muchas gracias, Elio Laguna. Y Lázaro Verstein. Chao. Todo lo mejor. Chao, chao.